La agresión ha sido en la empresa minera Comibol en Guanuni. Resulta que el gerente general de la empresa, que goza de un salario de 16 mil bolivianos, no quería entregar la papeleta de pago para que su hija pueda ser atendida en la caja nacional. La niña está afiliada allí, la niña lleva el apellido del padre, sin embargo la mezquindad llegaba al punto de no querer entregar esta papeleta. Entonces, nosotros entramos sorpresivamente, como es mi método, hasta la oficina del gerente y ya una vez que lo estábamos interpelando con documentación, porque no hago yo un trabajo sin la previa producción de ir con documentos, de ir con pruebas, de ir con las protagonistas, ahí ya bueno, invadieron una serie de, no sé si mineros, en fin, la oficina, le torcieron el brazo a mi productor Sergio Escalante, él está bastante, digamos, adolorido. Lo sacaron para que no pudiéramos continuar la transmisión y ahí sí vinieron dos guardias de seguridad y directamente me tiraron al piso. Fue bastante dramático, fue muy duro, pero lo más duro, Casimira, es que cuando ya salí a las afueras de la empresa, salí airosa porque logramos que el gerente general entregue la boleta original para que la madre pueda presentar esa boleta en la caja y se pueda atender a la niña, pero queda pendiente la audiencia de incremento de asistencia familiar porque este señor paga una asistencia ridícula para el salario que recibe. Resulta que ya se habían anoticiado y se agolparon varias mujeres que me comunicaron que aunque la empresa Wanuni, Comibol Wanuni, hace retenciones por asistencia familiar de mineros, que quiere decir que estas mujeres logran esas, digamos, logran que se hagan estas retenciones después de procesos burocráticos, largos, humillantes, injustos. Resulta que la empresa no las deja entrar a cobrar, las maltratan en la puerta, las insultan, las humillan y cada tres, cuatro meses les permiten a las mujeres entrar a cobrar esa retención cuando la asistencia familiar se debe pagar mensualmente. A mí esto segundo, Casimira, me parece 10 mil veces más grave que lo que ha podido suceder contra la libertad de expresión, contra el trabajo de prensa, porque yo estoy haciendo un trabajo de prensa. Radio Deseo está inscrita a la ATT legalmente. Pues me parece muchísimo más grave lo que pasa con estas mujeres que lo que ha pasado con todo mi equipo, mi productor y yo.